Ir a la bicameralidad de nuevo. Nos encontramos dentro de un proceso, algunos le dicen histórico, y efectivamente creo que es histórico. Se trata de una reforma constitucional que este Congreso de la República ha logrado, que es retorno a la bicameralidad. Pero no puedo dejar de mencionar que la única moralidad fue un momento necesario, urgente y también histórico, que se dio en el año 93. La única moralidad era necesaria, urgente, para mejorar el país y enrumbarlo económicamente y también, por supuesto, por el tema de la seguridad. Ahora, después del cabo de muchos años, esta Constitución de 1993, que aún sigue vigente y que aún nos permite incluso gobernar en piloto. No les gustará lo que digo, pero es así. Ahora, en estos momentos, nos toca a nosotros históricamente retornar a la bicameralidad. Y se hace urgente, ¿por qué? Porque ha habido muchos cuestionamientos respecto de la calidad de las leyes y la importancia de tener buenas leyes para un país como el nuestro, que sigue siendo el soporte de Latinoamérica, aunque no lo creo. El sol es fuerte gracias a la Constitución. Esta Constitución la vamos a mejorar en el tema de representación. No estamos tocando de ninguna manera el capítulo importante que es la economía. En el tema de representación, hemos decidido que hayan dos espacios, que sea bicameral, que haya una sala, una cámara, perdón, reflexiva, que pueda tomar decisiones posteriores respecto de unos proyectos o autógrafas que la Cámara de Diputados tome las decisiones. Espero no haya más adelante esos proyectos de ley que, desde mi punto de vista, son engañamuchachos, que se llaman las leyes declarativas. Serán 60 senadores, de los cuales 25 serán electos por circuncisión electoral múltiple. Es decir, un mínimo de un senador por cada circuncisión electoral, en este caso departamento. ¿Por qué no existen las regiones? Obvio, por si acaso también para que conozcan. Y el resto de los senadores tendrían que ser electos por distrito único, es decir, a nivel nacional. Los diputados continúan como hasta ahora, igual con distrito múltiple, y tendrán su representación de acuerdo a la circuncisión y al número de electores, así como está ahora establecido hasta este momento. Es decir, los 130 que ahora representan a la nación, digamos que tienen el mismo mecanismo de elección como en esta Cámara Unicameral. En los senadores ya les expliqué cómo va a ser. Los diputados, solamente la Cámara de Diputados tiene la facultad de legislar. Los senadores se van a encargar de ese control legislativo. Y también los diputados tienen la facultad del control político, de la interpelación, del planteamiento de censura. Esas son las propuestas que se han establecido en esta reforma. Es decir, lo que necesitamos ahora es que el Congreso y la República se reinvente a sí mismo y que entienda que las leyes son importantes para la nación. Mucha gente piensa en qué va a cambiar la vida de los peruanos con una bicameralidad o con un Congreso de mayor presencia de parlamentarios. Les digo que todo aquello que tiene que ver con una conducción del país, que tiene que ver con políticas públicas, también se centra y se basa fundamentalmente en las normas. Entonces, esta es la tarea y las normas que queremos tienen que ser buenas, que tienen que ser de calidad, tienen que ser reflexionadas y no tienen que ser a la ligera, como en algunas ocasiones me involucro, por supuesto. Hemos hecho acá porque nos gana la emoción y porque queremos hacer un proyecto de ley y como logramos una votación alta, entonces permitimos la exoneración de la segunda votación. Cuando la segunda votación se hacía para precisamente reflexionar. Pero no, nos gana la emoción y vamos a una segunda votación. Después nos vamos a dar cuenta que se cometieron errores, como que se cometieron errores en las legislaciones anteriores, cuando quitaron la inmunidad parlamentaria, cuando hicieron algunos otros tipos de reformas en la Constitución de la que ahora, creo, nos estamos arrepintiendo. Como, por ejemplo, el tema de la no reelección. El tema de la no reelección nos ha permitido a hecho que lleguen personas con poca experiencia, que es lo más importante, y con un mínimo de conocimiento de lo que significa la cosa pública y cómo funciona el Congreso. Entonces, la bicameralidad ahora con esta reforma nos va a permitir que hayan personas que lleguen con experiencia, con conocimiento, que puedan aportar al país y la reelección también es un derecho del elector, para que el elector diga, ok, este congresista, diputado, en este caso, o senador, ha trabajado bien por el país y yo decido que se reelija. Les digo a los militantes fujimoristas, al movimiento, al partido, a todos los simpatitantes fujimoristas, El fujimorismo convirtió a este país llevándonos a la única moralidad con la Constitución de 93 aún vigente para restablecer el orden constitucional y restablecer el orden jurídico en este país. Ahora, el propio fujimorismo ha entendido, 30 años después, que es urgente y necesario, en esta época, en esta coyuntura, para esta historia, ir a la bicameralidad de nuevo. Eso es lo que ha decidido el fujimorismo y nosotros como fujimoristas estamos siempre a la altura de lo que requiere el Perú.